Y es que las Chivas siguen reestructurando su plantilla de cara a la clausura 2020 de la Liga MX, por lo que una de las grandes apuestas de la directiva comandada por Ricardo Pelaez fue gestionar el retorno de José Juan Vázquez al equipo que competirá a partir del próximo semestre. Según fuentes de Santos Laguna, el gallito Vázquez regresará para ponerse a las órdenes de Luis Fernando Tena, pero a cambio, el cuadro de Torreón recibirá a Isaac Brizuela y José Carlos Van Ranking. Después de un gran paso por el Club León, Vázquez llegó a Chivas para el torneo Apertura 2016, consolidándose como uno de los referentes de medio campo y siendo pieza fundamental en el título de clausura 2017. El gallo emigró a Santos para el torneo clausura 2018, torneo en el que se coronó con los laguneros. En el presente Apertura 2019 fue relegado al banquillo de suplentes, pues aunque jugó 10 partidos no fue titular en ninguno de ellos, es más, solo acumuló 168 minutos con Guillermo Almada. Van Ranking llegó hace un año a Chivas proveniente de los Pumas. En su primer torneo fue titular indiscutible, pero se fue opacando en este certamen, donde fue borrado prácticamente por el flaco Tena. El caso de Brizuela es distinto, pues será uno de los sacrificios del club, entendiendo su estatus de titular, alineando los 18 partidos que disputó el equipo y sumando 1500 minutos. Aunque no nos emocionemos tanto amigos laguneros, porque aunque en las últimas horas Isaac Brizuela haya sido relacionado con un posible intercambio con Santos, mandando al gallito Vázquez a Guadalajara, ambos clubes no han comentado nada al respecto. Por su parte, Brizuela escribió a través de Twitter un mensaje que posiblemente niega todo rumor de su llegada a Santos. Comprometido al máximo, fueron las palabras que utilizó junto a una imagen de él con la playera de Chivas. Cabe recordar que Santos fue eliminado en cuartos de final, por lo que el club ya podría estar pensando en los siguientes refuerzos para el clausura 2020, mientras que Chivas ya ha hecho algunos de sus movimientos de cara al próximo torneo. Y como se nota que le agradan los jugadores laguneros, ya que su primer refuerzo, Uriel Antuna, proviene de este equipo. ¿Y ustedes qué opinan amigos? ¿Les gustaría la llegada de José Carlos Van Ranking e Isaac Brizuela al equipo? Házmelo saber en la caja de comentarios, ya que los estaré leyendo a todos.